Una denuncia por presunta desgracia, formulada por algunos de sus familiares desde la República Dominicana a algunos amigos en Iquique, pareciera coincidir con el hallazgo del cadáver de una mujer de 44 años encontrado en las cercanías de Colchane, en un paso no habilitado, a un kilómetro aproximado del control adonero. La Policía de Investigaciones de Chile recepcionó una información de que se encontraba una ciudadana dominicana extraviada en el norte de nuestro país, motivo por el cual la Policía de Investigaciones de Chile a través de su policía fronteriza realizó diferentes diligencias que en horas de la noche de ayer permitieron la ubicación de un cadáver de sexo femenino en el límite fronterizo entre Bolivia y Chile. Este hallazgo se contrarrestó con una información que portaba este cadáver, el cual en este momento fue trasladado al Servicio Médico Legal de Iquique. El cuerpo no presenta lesiones atribuibles a terceras personas y se estima que su ingreso sería clandestino, aunque no sea un caso de trata de personas, arista que también es investigadas. Las características físicas de la víctima son coincidentes con la persona desaparecida, estamos en este momento en coordinación también con el cónsul de República Dominicana, con asiento en la ciudad de Santiago, para poder establecer y dar toda la información necesaria para la familia de la víctima, que en este momento sabemos que está muy preocupada y que quieren verificar a la brevedad, caso corresponde a su familiar. El Servicio Médico Legal por su parte y el Ministerio Público se encuentran en conocimiento de esta diligencia y en horas de la mañana del día de hoy se va a practicar la autopsia y verificaremos cuál fue la causa fuerte. Por el momento se descarta vínculo con casos de tráfico en la zona. Se portaban unas prendas de vestir bastante ligeras para el tipo de trayecto que está realizando, no obstante ello hay que seguir trabajando, el sitio de suceso es bastante amplio, se están haciendo coordinaciones con la policía boliviana también para poder establecer algún tipo de otro antecedente, pero insisto, todo es materia de investigación, estamos recién en las primeras horas del hallazgo, la primera tranquilidad que nosotros podemos tener es que probablemente la víctima o la persona desaparecida que habrían denunciado gente de República Dominicana, ya tenemos el cadáver, tenemos donde iniciar el proceso investigativo. El proceso de identificación, autopsia y verificación de ingresos son procesos que culminarán con la repatriación de los restos si corresponden a la mujer denunciada desde República Dominicana. Gracias por ver el video.